Hola chicos y chicas, vamos a hablar hoy sobre lo que es la adicción, la adicción que puede generar cualquier cosa, en el ser humano podemos hacernos adictos a cualquier cosa, evidentemente hasta el entrenamiento puede ser adicto, la alimentación puede ser adicción, cuidarte excesivamente puede ser adicción, hay quien llama a las personas que se cuidan completamente, a vigoréxicos, pero luego tenemos en contraposición la contrapuesta, sería el anoréxico, el que no come absolutamente nada, el culturismo puede ser adicto o no, vamos a desarrollar esta idea, podemos llegar a hacernos adictos a una disciplina tan estricta como es el físico-culturismo, pues bueno, la verdad es que el culturismo si lo haces bien hecho, entrenando correctamente, moviendo bien los ejercicios, moviendo un peso medio que te estimule de verdad, no levantar kilos por levantar, que lo único que te fuerza son las articulaciones, sino estimular bien la masa muscular, generar una buena hipertrofia, llevar una buena dieta, 5 o 6 comidas al día, comer cada 3 horas aproximadamente, tus batidos después de entrenar, llevarte las tarteras, hacer pesas 4 o 5 días a la semana, cardio también, si quieres estar en forma, marcadito, puede parecer para una persona normal una disciplina espartana, o sea, horrible, madre mía, que obsesión, muchas veces me he encontrado con gente que dice, pero que obsesión, para estar así hay que estar muy obsesionado, y yo siempre le digo, bueno, bueno, hay que tener una disciplina, hay que ser determinado, hay que ser disciplinado, la gente no lo entiende, pero todo esto a veces puede llegar a ser adictivo, sí o no, o lo hacemos solo por querer tener buen físico y ya está, somos egocéntricos y egocéntricas, bueno, pues la verdad, yo voy a hablar por mí, ¿vale? Sí puede llegar a ser adictivo, porque aunque en algunos momentos es, puede ser monótono, todos los días asistir al gimnasio, 4 o 5 días por lo menos, ¿vale? Yo suelo asistir 4 días y cuando quiero definir unos 5, ¿vale? Llevar tus tarteras a todos los sitios, en periodo de definición sobre todo más, ¿vale? Pero en volumen también, ¿no? Porque si no, tampoco prosperas. Tus suplementos, tus vitaminas, calcio, glutamina, BCAAs, proteína de suero, millones de cosas, ¿no? Creatina en periodos, por periodos... En vez de cansarnos, nos puede llegar a crear adicción, sí, sí, evidentemente porque nos hace sentir bien, nos hace sentir que estamos consiguiendo un objetivo. Los cambios físicos, si te cuidas a tope, los vas a lograr, si no te cuidas, no los vas a lograr, ¿no? Hay gente que dice, joder, es que yo nunca cambio en el gimnasio, es que... Y soy disciplinado y cuido la dieta, pues mira, yo pienso que no eres disciplinado y no cuidas la dieta, ¿vale? No se lo voy a decir así sinceramente, pero si eres disciplinado y cuidas la dieta, sobre todo la dieta y luego el entrenamiento, cambias, cambias. En función de tu genética ganarás más masa, si estás en periodo de volumen o menos masa, la genética sí limita. Y en función de tu genética también definirás más, tu cuerpo será más bonito, más redondo, menos redondo, caderas más anchas, menos caderas, cadera más estrecha, cintura... Eso lo va a determinar la genética, pero la disciplina va a hacer que cambies, eso estamos más seguros, vamos. Yo cuando me pongo en plan, en forma, para ponerme en forma, necesito tres meses o cuatro de dieta estricta, ir bajando los carbohidratos progresivamente mientras mantengo la proteína bastante alta y las grasas a un nivel medio, sobre todo a nivel de grasas cardiosaludables, ¿no? Grasas sanas de fuentes de pescado y de fuentes vegetales, aceite de oliva, frutos secos... La proteína la mantengo bastante alta, de dos gramos y medio a dos coma ocho tampoco le meto más, ¿vale? Porque no considero que sea necesario, ¿vale? Más proteína, yo creo que el cuerpo no la metaboliza y la transforma en gran parte a glucosa y acabamos estresando un poquito la zona de los riñones, etcétera, etcétera, porque la proteína que no se asimile hay que tener claro que se va a transformar a amoníaco, ¿sabes? Se va a transformar a amoníaco para transformarse en glucosa. El cuerpo la va a transformar mediante una vía que tiene, va a transformar una vía metabólica, va a transformar esa proteína, la va a transformar a energía, glucosa, porque no la va a utilizar en exceso y una vez que es el residuo metabólico va a ser amoníaco, ¿vale? Y eso se va a eliminar por la orina mediante el ácido úrico, ¿vale? Es una manera de eliminar ese componente tóxico para el cuerpo. Entonces no me tomo nunca más de dos coma ocho gramos de proteína y en periodos de muy bajo carbohidrato a lo mejor tres, ¿vale? Pero vamos, es ya muchísimo, entre dos y medio y dos coma ocho. Y todo esto, en vez de aburrirme y hartarme, puede llegar a tener adicción, claro que tiene adicción. Tiene adicción sobre todo si logras objetivos, si acabas teniendo esa definición que quieres, si acabas yéndote a la piscina, a la playa o a esa competición que estás intentando desarrollar con una forma física tremenda. Entonces ahí es cuando todo ese trabajo, que te está siendo muy complicado hacerlo y va a merecer la recompensa, ¿vale? Y ahora mismo, a lo mejor un sacrificio que te parece ahora puede llegar a ser el mayor logro de tu vida. Simplemente porque lo has conseguido. No es cuestión de luchar contra nadie, sino contra ti mismo. El luchar contra uno mismo y superarse es quizá lo que más adicción crea del culturismo y del fitness. Es decir, tengo cuatro meses para ponerme en forma y estoy bastante gordito o gordita. ¿Podré lograrlo? Ya indiferentemente de quien gane la competición o no la gane, da lo mismo. Por lo menos a mí. Lucho contra mí. Contra mí mismo. Y esto sí me crea adicción. Me crea adicción porque soy determinado. Soy obsesivo. Y quiero lograr superarme. Y esto hace lo que me levanta todos los días para ir al gimnasio y que me acabe comiendo todos los días la misma comida. Y hay gente a la que yo asesoro mediante asesoramientos de fitness, asesoramientos de entrenamiento, de nutricionales, preparaciones de fitness y culturismo que yo hago. Es culturismo y fitness natural, ¿vale? Que me dicen, ¿y no me puedes poner dos o tres comidas diferentes en el desayuno? ¿Y no me puedes poner dos o tres opciones de comidas a media mañana? Porque es que me aburro. En cuanto llevo un mes con la misma dieta, me aburro. Evidentemente yo como entrenador personal y asesor nutricional, asesor de nutrición deportiva, se las pongo, ¿vale? Pero yo lo que pienso es que esa persona no está disciplinada y no está motivada. Yo soy capaz de comer cuatro meses seguidos la misma comida. Sin variar. Lo único que varío son las cantidades. Que según me voy acercando a la competición, voy comiendo menos arroz, ¿vale? O voy aumentando un poco el pollo o las claras. Pero básicamente sin hacer grandes cambios. Y soy capaz de comer esos cuatro meses la misma comida. ¿Por qué? Porque estoy disciplinado. Quizá porque soy obsesionado. Entonces puede llegar a crear adicción en fitness. Evidentemente que la crea. Pero bueno, mientras hagamos lo que uno quiere, luchemos por nuestros sueños. No está mal tener una obsesión, ¿vale? Lo único que tenemos que tener siempre en cuenta es que tenemos que cuidar nuestra salud, ¿vale? Y tener mucho cuidado con hacer cosas que nos perjudiquen la salud, ¿vale? Por lo demás, el fitness es un deporte sano. Lo único que perjudica en el fitness es el abuso de los fármacos, ¿vale? Pero eso es otro tema que yo he hablado en varios vídeos. Que el culturismo es mucho más sano siendo culturismo natural. Eso es evidente, ¿vale? Pero todo lo demás que conlleva el culturismo fuera de los fármacos. Alimentación, entrenamiento de pesas, entrenamiento aeróbico. Y la alimentación sana, en realidad sano, hace que sea el deporte muy sano, ¿vale? Y te mantenga más joven. Por lo tanto, ¡viva la obsesión! Muchísimas gracias por ver el vídeo y os veo en el próximo vídeo, chicos. Gracias por ver el vídeo.